¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Zulmeybet y el día de hoy les voy a estar mostrando outfits que estuve haciendo con ropita de la tienda Shein, de mi tienda favorita y en esta ocasión estuve pidiendo prendas de mezclilla, prendas denim, así que quédense a verlo la primera prenda que pedí fue esta chamarra de mezclilla y ustedes la ven muy normal pero de atrás trae sus barbitas que es súper tendencia para esta primavera-verano y dije me encanta, tiene unas botas blancas vaqueras entonces le va a combinar a la perfección, esta no llega hasta la cadera es como que a la mitad pero tampoco es muy corta esta la mezclilla es muy buena, vean, está súper súper bonita, trae sus bolsitas, esta lo ordené en talla L, sí, esta es talla L y siento que quedó muy bien, se hubiera pedido una talla menos, yo creo que no me queda, así que vamos a verlo This is me, I'm so royal, and you all wanna be round, yeah, you all wanna be round, round a champion, a champion This is me, I'm still on it, cause you all wanna be loved, yeah, you all wanna be loved, by a champion, a champion, yeah Se me andaba pasando decirles del cupón de descuento del 15% que se los voy a poner, este es conforme a esta campaña pero ustedes pueden seguir utilizando el de Zuma 15 y cualquiera de los dos van a funcionar a la perfección el siguiente pantalón es este, este es mi favorito, ahorita les voy a decir por qué yo les estuve preguntando en Instagram que vayan a seguirme, por cierto, ahí se los voy a estar dejando vayan allá, les hago outfits y cosas y les hice esa encuesta de que me iban a elegir estas prendas y este no lo quisieron, de hecho se los puse en color negro y fue el menos botado, creo pero dije me voy a arriesgar porque este es muy, muy atrevidón, vean, ustedes lo ven normal pero vean esta abertura de lado y justo eso es lo que me enamoró habían varios colores, creo que blanco, negro, pero al final dije, bueno, azul porque el negro como que vi que no les gustó mucho pero dije, wow, cuando llegó la tela es gruesa, es de muy buena mezclilla, detrás se ve así como tiene aquí unos rotitos, casi no compro de rotitos porque, no sé, me gustan más, como más elegantes pero dije, bueno, esta bien pasa porque trae la abertura, es más ancho de la parte de abajo pero vean esta mezclilla, estira, no mucho pero sí estira y me gustó que tuviera estas líneas blancas aquí porque eso simula más cadera para las que no tenemos tanta esto lo pedí en talla L, creo, creo que todo lo pedí en talla L pero de igual forma se los voy a estar diciendo vean ahí esta talla L, me quedó muy bien y siento que equilibra muy bien el cuerpo si tú tienes hombros anchos o quieres que se te vea un poquito más de cadera este, definitivamente este fue mi favorito de todos así que vamos a verlo vamos a verlo Y el contrario al anterior Este fue el más votado en las stories Este es en color negro Pero tiene pata elefante en la parte de abajo Ahí se ve un poco más Es ancho, disculpen que tiene un poquito sucio Pero es que pues ya lo grabé y todo Ya me lo probé y hice outfit Y de atrás se ve así De enfrente no trae bolsas Llega justo hasta la cintura Este sí estira muchísimo Este está ya L Como les digo todos creo que los estuve pidiendo L Pero pues ahí está Y también me gustó mucho como se ve Tiene un rotito aquí en esta parte de la rodilla La mezclilla también es muy buena Pero esta sí pues es un poco más delgada Porque esta sí es stretch total Y el pantalón anterior era más mezclilla dura Y este lo estuve combinando con una blusita Súper padre Que compré de segunda mano Pero pues ya vamos a verlo Otro de los elegidos por ustedes fue este blanco Que es recto Vean aquí le bajé un poco la luz Espero que se vea bien el color Este sí lo sentí un poquito grande Como en esta parte de aquí de la cadera Siento que me quedó un poquito grande Tengo uno muy parecido en color negro Y ese me queda a la perfección Pero este sí lo sentí más grande Este también es talla L Entonces no sé si me arriesgaría con una talla M No sé qué opinen Pero pues mi esposo dice que se miraba muy bien Pero yo siento que son ideas mías De pues no sé Me sentía un poco grande Pero me encantó como luce Y es una súper buena opción Aquí abajo tiene como unas pinzas No sé si alcancen A ver Aquí tiene unas pinzas Y pues eso lo hace que no quede tan ancho Y me gustó mucho ¡Suscríbete! Este es un pantalón skinny Y me encantó Este es el segundo de mis favoritos De todos los que les voy a mostrar Este me gustó mucho Yo sé que la mayoría ya están ahorita Con pantalones acampanados Pata de elefante Wide leg Porque se supone que los skinny Ya van pasando de moda Pero a mí me encanta usarlo con botas Con tacones Siento que luce bastante Me gusta mucho Aunque no se recomienda tanto Para mi tipo de cuerpo Porque al final de cuentas Tú puedes usar lo que tú quieras Eso siempre se los digo Siempre se recomienda ciertas cosas Tanto colores Estructuras El volumen en ciertas zonas Dependiendo tu tipo de cuerpo Pero al final Puedes usar lo que queramos Y se pueden combinar Con otras cosas Para disimular Por ejemplo Este conjunto hermoso Es de Shein Se los enseñé en otro video Entonces me gusta usarlo Con camisas Blazers Entonces ya le da como esa Pues proporción Equilibrio Equilibrio Perdón Miren Trae esta manchita Eso es lo que No me gustó tanto Pero ya puesto Se ve muy bien No se ve de forma exagerada Es muy pegadito En la parte de abajo De atrás se ve así De enfrente Trae estas Pero son simuladas La mezclilla También es muy buena Este viene por talla Como 30 28 27 Y yo orden de talla 30 Quedó perfecto Y me encanta Porque llega justo Hasta arriba Normalmente a mi Los pantalones No me llegan hasta arriba Y este Me llega justo Justo Hasta arriba Hasta arriba Entonces Puedes usar crop tops Súper a gusto Y a este le damos Mil de Mil de 100 Porque de verdad Es hermoso Y a este le damos Y por último Tenemos este Que también fue El más votado Este sería Pantalones cortos Short Como ustedes Lo conozcan Este color Es hermoso Y si es denim Si es mezclilla Es de esa dura Que no estira Este también Es talla L Y este No hice Outfit Porque Sentía que me quedaba Extraño A la forma De mi cuerpo No me gustó Para nada Como se me ve A mi A ustedes Se les miraría Súper bien Yo siento Que ahí si Como que No sé Algo no cuadró No sé Y este Llega a la cintura O un poquito Más abajo No llega hasta arriba Como el pantalón Anterior De atrás De atrás Están así Las bolsas Estas Funcionan Muy bien Trae su Dobladillo En esta parte Y vean O sea Si es mezclilla Muy buena Simplemente Que siento Que no se Adaptó A mi tipo De cuerpo Entonces Pues Ni siquiera Me lo probé Y estos Fueron Los pantalones Y prendas De mezclilla Que estuve pidiendo En esta ocasión Déjame en los comentarios Cuál fue tu favorita Qué te parecieron Qué calificación Le das a cada uno Y también Déjame sugerencias De qué otras cositas Te gustaría que pidiera Por ejemplo Puras blusas Puros vestidos No sé Déjame ahí Lo que quieras En los comentarios No olviden que los quiero Muchísimo Les mando muchos besos Abrazos Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y nos vemos En el próximo Bye Chau